Hola, soy Hurtado 2000. Bienvenidos a este vídeo presentación de mí mismo. Sí, sé que no soy esa ruya de espamparante que estabais esperando. Algunos os preguntaréis por qué he tardado tanto en mostrar la cara. Bien, la verdad que era algo que yo no estaba seguro, pero al final he creído necesario, ya que casi todos los youtubers famosos enseñan la cara. Sí, lo sé, yo no soy famoso. Podía elegir el anonimato como un hombre de la radio, o enseñar la cara. Yo cuando escuchaba a los hombres en la radio, siempre me daba rabia oír su voz y no ponerles cara. Entonces me he decidido a enseñar la mía. Tengo que decir que estoy un poco nervioso porque es la primera vez, pero por otro lado estoy contento de que al fin todos sepáis quién soy. Muchos de vosotros ya me conocen, y otros tantos me estáis conociendo ahora. Este vídeo me servirá de presentación para el canal, ya que YouTube recomienda tener un vídeo de presentación, y me sirve para presentarme en sociedad. Mostrar mi cara me abre cientos de posibilidades que sin hacerlo no podía hacer. Ahora podré hacer unboxings mostrando mi cara, y video logs. Supongo que si gusta, cada cierto tiempo, una vez a la semana, haré un video log. A mí personalmente me gustan los video logs. Son muy entretenidos, y creo que a vosotros os parecerán igual. Ya iré viendo sobre la mercha qué contaré en ellos, pero estoy seguro que me valdrán para hacer más videos chorras, hacer más unboxings, y sobre todo ahora poder hacer gameplays en 2.0. ¿Qué es eso? Bueno, ya sabéis, un gameplay, pero con una ventanita aquí arriba, donde apareceré yo. Como ya he dicho, mostrar la cara me abre infinitas posibilidades. Sí, lo sé, lo estáis pidiendo. Sí, sois malos. Incluso puedo hacer el reto de la canela. Pero eso... más adelante. Y bueno, ya aprovecho este vídeo para presentar el canal. Los que ya seguís el canal, como para los que acabáis de llegar, habréis comprobado que es un canal dedicado a los videojuegos. Aquí encontraréis gameplays de todo tipo, mayoritariamente de PS3, PC y PS4. También encontraréis un gran coleccionista de Metal Gear, y en menor medida de God of War y Resident Evil. Hago gameplays divertidos simplemente por jugar, análisis de videojuegos, guías de coleccionables y videoguías o tutoriales. Si miráis aquí abajo, veréis listas de reproducción de algunos de mis vídeos, donde podéis encontrar todo lo que he dicho. Tenéis guías, tenéis gameplays divertidos, tutoriales, guías de trofeos, incluso algún juego nuevo. Bueno, y hasta aquí este vídeo presentación. Muchas gracias por verme, y ya sabéis, como siempre y hoy más que nunca, darle a like, favoritos y comentar. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Chao.